¡Hola mis cocineritos! Hoy les traigo una súper invitada a mi amiga Sara. ¡Hola! Yo estoy muy emocionada de estar aquí en la sazón de Isa. Hoy vamos a hacer... ¡Mazapán! Para postres y tortas. ¡Así que empecemos! Bueno mis cocineritos, para postres vamos a utilizar una taza de azúcar pulverizada, una taza de leche en polvo y leche condensada. ¡Muchas pistas de amor! Vamos a poner los dos ingredientes secos. Ahora vamos a mezclar la leche condensada. Vamos a utilizarla sin medida, ya que es la consistencia que ustedes deseen. Bueno mis cocineritos, vamos a poner la leche condensada. Y vamos a seguir mezclando. Mezclamos mucho. Mezclamos mucho, 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 para que esté bien integrado. Vamos a ponerle más leche condensada. Ya les dije que es al gusto de ustedes. Mezclamos otra vez. Y seguimos mezclando. Bueno mis cocineritos, miren que ya va tomando consistencia. Lo vamos a mezclar un poquito más. Ya que tenemos nuestros ingredientes bien mezclados, le vamos a abrir un rotico a la mitad. Y vamos a ponerle un poquito de esencia de vainilla. Y si ustedes desean que nosotras se los recomendamos, es que echen colorante. En nuestro caso vamos a echar rosado y azúcar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Ahora vamos a sacar bolitas chiquitas. Y vamos a hacer un rotico en la mitad, así. Como esta. Y le vamos a poner el colorante. Yo le voy a poner el colorante rosa. Y yo el azul. Ahora vamos a mezclar. Muy bien. Para que se integre todo el color. Muy bien. Así nos quedó nuestro mazapán. Listo para que hagas las figuras crecen. No se te olviden de seguirme en mis redes sociales como la Someday. Y suscríbete a este canal. Chao, chao.